Una retirada no es una derrota y con esta frase de Cervantes iniciamos Imagen Noticias. En el primer mes del 2019 aumentaron los secuestros en México, más del 49% señala la organización alto al secuestro. Se desmorona el PRD, nueve diputados federales renuncian a su militancia y se declaran independientes. Asegura el presidente López Obrador que el ejército y la marina dotarán a la Guardia Nacional de la disciplina requerida para garantizar la seguridad pública y pacificar al país. Otra vez la huelilpan hidalgo de nueva cuenta se registró una fuga de combustible en un ducto de Pemex, pero esta vez nadie acudió a robar gasolina. Muy buenos días en los deportes. Bueno, pues tigres pierden Costa Rica y ponen en riesgo su calificación en la Conca Champions. Además, Manny Machado firmaría un contrato por 300 millones de dólares. Escuchó usted bien. Y yo les cuento que una célebre cantante ha logrado un récord que solamente los Beatles alcanzaron en 1964. Les platico de quién se trata más adelante en Imagen Espectáculos. Muy buenos días. La mariposa monarca se ha convertido en un atractivo y un activo de Michoacán y por ello gobierno, organizaciones sociales e iniciativa privada se unen para luchar por su conservación. Más adelante le platico sobre estas acciones. Quédese con nosotros. Bienvenido. Poco se habla de la migración interna del producto de la inseguridad. Podemos hablar del drama humanitario en Venezuela o en Siria, pero aquí en México hay gente desplazada por la violencia. En Coatzacoalcos, Veracruz, los secuestros, las extorsiones y otros delitos han provocado la huida de muchos de sus habitantes. El reciente secuestro y asesinato de la empresaria Susana Carrera se ha convertido en un símbolo de la descomposición del Estado. Además, varios comercios y empresas han decidido cerrar, por lo que también se ha incrementado el desempleo. Se está vaciando esta ciudad. Lo vemos todos los días en casas en rentas, casas en venta, negocios cerrados por el famoso derecho de piso. En el mes de enero del 2019, los secuestros aumentaron un 49.6% al registrarse 190 casos luego de que en el mes de diciembre se contabilizaron 127. De acuerdo con cifras de la Organización Alto al Secuestro en la actual administración, las denuncias se redujeron en un 15.9% en comparación con el mismo periodo del gobierno pasado. Y ya saben, los políticos creen que si niegan el problema ya no existe. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, rechazó las cifras de la organización Alto al Secuestro. Dijo que no coinciden con las que tiene su gobierno, por lo que hay que revisarlas. Y además, culpó al fiscal Jorge Winkler por la situación de violencia que prevalece en la entidad. A usted entonces no tiene la culpa de nada, don Cuitláhuac. Entonces, si es el Winkler este, claro. Entonces, esto es culpa realmente del fiscal. Señor, ¿y qué pasa con la Secretaría de Seguridad Pública? Pues es que mientras el fiscal siga fallando, este es un problema. Yo le exijo al fiscal que ya entregue las carpetas concluidas de quiénes son los responsables de los asesinatos. El culpable es el fiscal. Ay, gobernador. Bueno, usted no, ¿eh? Ni su Secretaría de Seguridad Pública. No, nada más es el fiscal. Es todo el problema que tiene el Estado. De acuerdo con la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la pasada administración maquilló la cifra delictiva, detalló que tan solo en el 2018 de las 194.479 carpetas de investigación iniciadas, 29.000 fueron clasificadas como delitos de bajo impacto para demostrar una falsa reducción en los índices delictivos de alto impacto. Y dijo que el promedio diario real de los delitos de alto impacto fue de 170, lo que muestra un aumento del 100% respecto a las cifras que en su momento dieron a conocer las autoridades capitalinas. Y a esto se enfrentan todos los días los mexicanos y no hay luz de día que pueda disuadir a los criminales. En la colonia Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco, una mujer fue tomada por la espalda y derribada por este cobarde rata. Este la despojó de sus pertenencias y luego se dio a la fuga, mientras que la mujer quedó tendida en la banqueta. Además de ratero, cobarde, infeliz. Y vamos a saludar con gusto a mi querido Quique Villanueva. Quique. En el marco de los ejercicios militares del Bicentenario de Angostura 2019, militares venezolanos probaron en uno de los polígonos los misiles antiaéreos de alcance medio Buk M2E, que la nación sudamericana cuenta con 12 sistemas de estos misiles, los cuales ya fueron difundidos en redes sociales por estos videos y las pruebas que realizaron. De acuerdo con un artículo de Rusia-Bijón, este sistema de defensa antiaérea es el más potente de las Fuerzas Armadas de Venezuela y además el más poderoso de toda América Latina. No sé qué significa esto, si están presumiendo o qué está haciendo, Maduro. Pues, ¿se acuerdan quién presume este tipo de cosas en el mundo? El señor Kim Jong-un, ¿no? Es el único que presume este tipo de cosas. Pues, el señor Maduro está empezando a hacer una caricatura. Además de todo, supongo que los norteamericanos van a estar preocupados. Seguramente con esos misiles tendrán muchos problemas para... Van a conquistar el mundo Pinky, Pinky Maduro y Cerebro. Lo malo es que desafortunadamente están viendo a ver quién tiene la bota más grande y pues los van a aplastar. Y al final, Cabo El Pagano va a terminar siendo el ciudadano. Eso es lo malo, exactamente eso es lo malo. Pero bueno, el señor Maduro cada día ya hace una caricatura de Pinky, Cerebro y Kim Jong-un. Y de la caricatura que ya era. Oye, y esto que vamos a mostrarles ocurrió en Inglaterra. Un par de sujetos intentó asaltar al empleado de una tienda de conveniencia utilizando pistolas de aire comprimido. Sin embargo, los ladrones no contaban con que el encargado del lugar se percataría y los haría escapar tras perseguirlos nada más y nada menos que con un cuchillo. Oye, y este es el momento exacto en el que un terrorista desafortunadamente hace explotarse en el barrio islámico del Cairo, en Egipto, cerca de una mezquita. Todo ocurrió después de que fuerzas de seguridad lo rodearan en el barrio islámico del Cairo. Y bueno, según el Ministerio de Interior, tres personas murieron, entre ellas dos policías. Además, que se reportaron tres heridos en esta realidad que desafortunadamente sigue siendo una constante en el mundo en esta parte. Y además de todo, no sé si puedes captar, se ve las fuerzas de seguridad que, bueno, desgraciadamente ese es su trabajo, pero había una señora con sus compras que iba caminando adelante que evidentemente, pues, en el momento de la explosión, pues, desapareció. Desafortunado y, bueno, una realidad en estos países en donde, curiosamente, por ejemplo, en Israel de repente tú platicas con las personas en este lugar y te dicen, estamos muy bien porque ya ahorita nada más tenemos como dos atentados al año, cuando antes había muchísimos, pero bueno, imagínate qué tipo de realidad en donde dos atentados que podría morir mucha gente ya es mejor. Me parece poco. Gracias, mi querido Quique. Y bueno, la alianza que mantienen senadores del PRI y del PAN para no dejar pasar la creación de la Guardia Nacional no busca la protección de los ciudadanos, sino atacar políticamente al jefe del Ejecutivo Federal con argumentos equivocados. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que no aceptará una reedición de la Policía Federal, ya que esta no ha funcionado desde que fue creada y sólo produjo corrupción. Ahora resulta que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y que desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio. Ahora dicen que son defensores de derechos humanos. Al encabezar el centésimo sexto aniversario del Ejército Mexicano en Coahuila, López Obrador aseguró que el país necesita a las fuerzas federales para pacificar las zonas que están bajo el yugo del crimen organizado. Reiteró su llamado a los senadores y diputados para que aprueben la Guardia Nacional, la cual busca tener en sus filas a marinos y soldados que la doten de disciplina, la que se necesita para garantizar la seguridad de los mexicanos. Y por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOV, garantizó que la Guardia Nacional podrá ser fiscalizada y vigilada por organismos internacionales, igual que todas las tareas en materia de seguridad del actual gobierno. En entrevista para Grupo Imagen, Encinas aseguró que México no puede tener peor imagen ante el mundo en derechos humanos que en la que dejaron los gobiernos anteriores. Y el tema de las estancias infantiles volvió a generar problemas al presidente López Obrador. En uno de sus eventos, al llegar al 69º Batallón de Infantería en el Día del Ejército en Saltillo, un grupo de madres de familia y trabajadoras lo recibió con protestas por el recorte del programa. Y bueno, parece que la Fórmula 1 en México se tambalea, mi querido Jerry. Pues bueno, ¿qué pasa, qué pasa con doña Claudia Sheinbaum? Que me entienda que es lana. Y también, bueno, es que esta parte la dijo Andrés Manuel, el presidente. Lo dijo, estaba viendo aquí tu tono de bilet. No, no es... Es que hoy vengo con los labios partidos. Ah, con razón. Bronzing powder. Ya, ya chequeé dónde viene tu bronceado permanente, amigo. Ah, es una cosa. Deberías de ver. Deberías de ver. Oye, bueno, pues el tema es... Fíjate lo difícil que es que hayas ganado por cuarto año consecutivo, consecutivo, ser el mejor gran premio organizado en el mundo, en el mundo, y que te digan que finalmente se podría ser el último, ¿no? Porque la fecha límite es el 28 de febrero. Si para entonces no tiene el aval, obviamente, no existe la fórmula para el comité organizador de que vaya a ser soportado por el gobierno de la Ciudad de México o por el gobierno federal, pues entonces la fórmula uno estaría viendo su último año. ¿De cuánto año estamos hablando? Son 400 millones de... Eso es el ingreso, ¿no? No, bueno, el ingreso son 400 millones de dólares. ¿Y cuánto es lo que cuesta al gobierno? 400 millones de pesos. ¿De pesos? ¿Contra 400 millones de dólares? Sí, sí, sí. O sea, alguien si tiene una calculadora que la mande por allá, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante. El otro tema también es que también Andrés Manuel dijo que este va a ser también el último año de la NFL en México, porque ya está firmado el contrato para que se haga el partido del 2019, pero que si hay que meterle dinero a la NFL el próximo año, tampoco va a haber dinero. Y luego el partido de la NBA. Y viene la NBA, entonces... ¿Ese sí le va a gustar o no? El tema, pues es que tendría que ser el béisbol, yo creo que los partidos de las series mundiales, de grandes ligas que vienen a nuestro país, yo creo que ellos sí podrían tener apoyo, pero por lo demás podría quedarse México sin Fórmula 1, sin NFL y sin NBA. Y digo, pues con todo respeto... Sería lamentable, porque independientemente de la inversión, es una inversión en la marca México, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es lo que te da... Además, otro tema de qué hablar en el mundo de nuestro país, mano, que no sean las muertes, el narcotráfico... Mira, yo te lo digo, yo que tuve la oportunidad de viajar siguiendo, por cierto, Ana Guevara, tú ves cómo nos ven en el extranjero y te duele que realmente sea nada más el tema del narcotráfico. Estos han cambiado la imagen de México. No creo que el presidente López Obrador hable sin haber hablado antes con Ana Guevara, ¿no? No, yo creo que más bien Ana Guevara no creo que tenga mucho... Interés. No, no, interés, no tenga mucha fuerza para poder soportar el tema de la Fórmula 1. Interesante. Eso es cierto, ¿no? Muy bien. Pues más adelante vamos a escuchar las palabras del presidente. Sí, y nada más rápido, te presento la parte amable, amigo, la bonita imagen. Mira nada más qué canasta, ¿no? Pierden el balón y de repente dices, dénsele al gordito, te digo que los gorditos tenemos algo, mira. ¡Suerte! De entrada tienen algo, suerte. ¡Suerte! No volteó a ver ni la canasta, mira, ahí está y limpia y entra en el momento que termine el reloj y ganan el partido. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué tal? Mira, mira, pierde el balón, dénsele al gordito, venga. ¡Ándale, Gerardo! ¡Pero mira qué bueno soy! Bueno, más gordito que el árbitro, no había nadie en la cancha. ¡Ah, muy bien, mi querido amigo! Bueno, y México ya tiene nuevo enemigo dictado desde la presidencia, un nuevo pillo al que hay que desprestigiar con toda la fuerza del Estado. Según López Obrador, la Comisión Reguladora de Energía fue la responsable de sumir en una grave crisis a la Comisión Federal de Electricidad. Detalló que la CRE autorizó a empresas particulares la construcción de ocho gasoductos con el fin de que CFE les pagara precios altísimos a sus productos. López Obrador también reveló que en los sexenios anteriores se firmaron contratos para que la CFE comprara energía particulares hasta por 40 años. El presidente añadió que la Comisión Federal de Electricidad comenzará a revisar este tipo de contratos, ya que legalmente no se pueden revocar, salvo que exista una causa justificada. Y el PRD, pues parece que ya va a ser nada más un recuerdo. El coordinador de los diputados de este partido, Ricardo Gallardo, y otros ocho legislatores anunciaron ayer su renuncia al partido y no cabe duda que lo hacen de manera oportuna. Tan solo miren los motivos. En una carta a la dirigencia nacional del Sol Azteca y a la opinión pública, Gallardo Cardona criticó que el partido se haya aliado con el PRI en el Pacto por México, lo cual ocurrió en el 2012 y que haya renunciado a no tener candidato presidencial. Y momento de saludar a Sofi Rivera Torres, nos hubiera visto bailando hace un momento. Hace un momentito, qué multitask además tú, el bilé que nos dijo Jerry, el bailecito, el todo al mismo tiempo. Una cosa tremenda. Tremenda Paco, o sea, oye, y hablando de cosas tremendas, esta mañana en Imagen Espectáculo les cuento que luego de darse a conocer un supuesto complot en contra de Yalitza Aparicio, las actrices Carla Sousa, Marta Higareda y Ana Claudia Talancón fueron atacadas en redes sociales tras ser señaladas por una revista de participar en el boicot. Las tres utilizaron sus redes para asegurar que la información difundida es falsa. Marta Higareda compartió un video en donde expresa su respeto a todos los involucrados en la película de Alfonso Cuarón. Y por su parte, Carla Sousa compartió mensajes en Instagram Stories reiterando su admiración por Yalitza y otras mujeres que participaron en esta película. Veraderamente parece broma que todos los días desde que se anunció que esta está nominada al Oscar en esta película, hemos dado noticia en este espacio de algo que está pasando en torno a la película de Roma. Y además es una fregadera, la verdad que esta revista les esté poniendo... El dedo a ellas. Porque además no presentaron ninguna prueba, según lo que tengo entendido. Claro. Además el dicho de... Bueno, la de siempre. Claro, claro, sí, podemos especular todo lo que queramos, pero finalmente sí es un señalamiento fuertísimo que lo hagan a estas actrices que todas tienen su carrera y que hasta el momento se han demostrado solidarias con Yalitza y con la gente que está nominada. Así que... Del bigotón se vio el video, ¿no? Ah. Del bigote investigador se vio el video, pero... Sergio. Sergio. Sí, claro. De Sergio Goyri Rivera. Sí, sí, sí. ¿No es pariente? No. No, pues... No es pariente. Oye, no me andes así conectando con pelusa. No, pues... Que luego... ¿Qué pasa, Pac? O sea... Miren qué lindas imágenes. Esto sucedió en Guaymas, Sonora, en San Carlos. Un viajero que estuvo de visita por ahí logró captar este par de delfines navegando por el mar de Cortés. ¿Le gusta? A mí me encanta. Se lo compartimos para el día de hoy. Sacarle una sonrisa de gusto. En medio de DASC descalificaciones, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados avaló incluir en la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa el robo de combustibles, el feminicidio, el abuso sexual e incluso el robo a casa habitación. Ese es nuestro tema del día. Los diputados aprobaron aumentar la lista de delitos causantes de prisión preventiva oficiosa, es decir, automática, previa a la investigación. Con la reforma del artículo 19 constitucional, los delitos que se añadieron son... Robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, importación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. La oposición asegura que el cambio aumentará y agravará a la población en las cárceles. Y quienes votaron a favor argumentan que la crisis de seguridad amerita todas las medidas. En los delitos agregados, ¿se justifica la prisión preventiva automática o es mejor esperar la investigación del crimen? Muy buenos días, qué gusto que amanezca con nosotros. Espero ya esté por ahí con su celular o con su tablet participando en nuestras redes sociales y sobre todo que ya nos siga. El día de ayer le preguntamos, ¿la Guardia Nacional debe tener perfil militar, civil o ambos? Todo este tema tan polémico que se ha desatado en nuestro país. Mire, este es el resultado final, se lo presentamos el 25%, cree que civil, 27% militar y 48% opinó que ambos. Hoy, ya lo sabe, nuevamente le voy a recordar nuestras redes sociales, por si aún no las tenía, arroba imagen sea en Twitter e Instagram y también imagen noticias con Francisco sea en Facebook. Hoy le queremos preguntar, ¿cómo percibe usted la seguridad tras el primer mes del año? ¿Usted cree que mejoró, empeoró o sigue igual? Le recuerdo, nuestro hashtag es Abre los ojos y hay que utilizarlo para compartir su opinión. Y vamos con Paquito, o sea, ¿cómo estás, Paco? Hombre, con el gusto de saludarte. Muy buenos días. No me decían Paquito desde la escuela, creo. Porque, pues no, ya estás grandecito para que te digan. Por supuesto, ya estoy. ¿Tú cómo haces? Pero es por cariño. Ah, muchas gracias. ¿Cómo has sentido tú el asunto de la inseguridad? Pues mira, generalmente yo creo que más o menos, igual digo, aunque el año pasado rompimos récord en asesinatos dolosos, este año al parecer, por lo menos en la Ciudad de México, se han abierto ya bastantes carpetas de investigación y creo que en promedio son como seis, siete homicidios al día. Entonces, creo que vamos un poco peor. El problema es verlo ya a nivel nacional, ¿no? Porque seguimos más o menos con una media de entre 80 y 90 personas que asesinan de forma dolosa todos los días. Y el problema también es que muchas veces con los cambios de autoridades, como diría el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, como todavía no se agarran todos los hilos, ese es uno de los problemas, ¿no? No, y aparte, bueno, creo que en este gobierno se ha caracterizado por estarse echando la bolita entre unos y otros. Y entonces deberíamos de más bien aplicarnos a cuidar esto de la seguridad. Así es. Gracias, Ea. Bonito día. Gracias, Estal. Con permiso. Estal. Los huachicoleros siguen haciendo de las suyas. De nueva cuenta, provocan una fuga de combustible en Tlahuelilpan, en Hidalgo. El ejército resguardó la zona y parece que la trágica elección fue aprendida porque no hubo curiosos, no hubo filas de personas para robar la gasolina derramada. Ya regreso con los detalles. Por lo menos en esto vamos avanzando. No se necesitó a Xochitl Galvez con su chalequito ni con el explosímetro. La gente entendió que la gasolina explota. Entendieron tarde, ¿no? Vamos a ver. Gracias por ver el video. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, reprogramó la sesión de trabajo para dictaminar una reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos. Esta busca ampliar las facultades del director general de Pemex. Así se frena, por lo pronto, la intención de modificar la normatividad de la empresa. Y es que, de acuerdo con la iniciativa original, el director de Pemex tendría facultades por encima del Consejo de Administración, entre ellas, elegir a sus socios privados. Y piperos de Pemex denuncian irregularidades en la empresa. Señalan que a ellos tienen falta de combustible, pero ellos aseguran que el propio personal de la empresa es el responsable. Un grupo de 80 transportistas de combustible de Pemex se manifestó en las instalaciones de petróleos mexicanos ubicadas en el Parque Industrial Puebla 2000. Los piperos denunciaron que los están obligando a pagar por supuestos faltantes en su carga. Salimos de allá de Pajaritos, venimos cargados, pero venimos custodiados por federales de camino. Una, dos patrullas atrás, otras dos adelante y nos traen hasta acá, hasta la puerta de Pemex. El problema está en la descarga, que nosotros venimos completo y ellos nos están robando en el patín. Estos piperos traen combustible de diferentes terminales como Veracruz, Pajaritos, Salina Cruz y Minatitlán. Denunciaron que es el mismo personal de la pared estatal quien altera el peso de la carga. Si ahorita descarguen ese patín que están descargando, los compañeros te están llevando 600, 900, no se nos hace justo. Ni para él ni para mí, porque en 600 litros de a 20 pesos se la pongo, 2 por 6, 2 son 12 mil pesos. El viaje me sale en 2.800, 2.500. ¿Qué sustento le voy a llevar yo a mi familia, a mis hijos? Porque todos estamos aquí por necesidad, no por gusto. Lo que aquí exigimos igual que venga alguien de Mariana Nacional, les haga una auditoría, porque el año pasado en San Martín se les hizo una auditoría de improviso y tuvieron más de un millón de faltantes. ¿Cómo lo empezaron a recuperar ellos de faltantes? Con nosotros nos empezaban a descontar que de 200, 300 litros es lo mismo que está pasando acá. Ante este problema decidieron no descargar el combustible hasta que les calibren nuevamente las máquinas. Para Pemex, entre comillas, siempre el ratero es el pipero. Ahora que nos vienen custodiando especiales y federales, ¿a dónde están mal? En ellos o en nosotros. Siempre salimos con faltantes. Insistieron en que son gente honesta y trabajadora y solicitaron al gobierno federal que ponga un alto para evitar los abusos que cometen en contra de ellos. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla. Ayer le informé sobre un accidente en Aguas Calientes en donde dos personas perdieron la vida luego de que una pipa que transportaba combustible intentara ganarle el paso a un tren y fuera impactada. Debido a los constantes percances que involucran a pipas en la zona, habitantes de la comunidad de Coyotes bloquearon un carril de la carretera estatal 69 para impedir el paso de las pipas. ¿Me exigieron las autoridades un puente o que las unidades circulen por otra vía para evitar accidentes? Esperan que medio Coyotes desaparezca. Somos una comunidad tranquila, pequeña. Pero ¿cómo cuando quieren el pinche voto? Sí vienen. Sí vienen y nos traen sus despencitas y nos traen eso. Entonces ahí sí somos importantes para un méndigo voto. Pero ahorita está nuestra vida en riesgo. Día y noche. El tren pasa de noche. Las pipas trabajan de noche. En el día nos damos cuenta. En la noche que estamos dormidos, ni chanza nos van a dar de correr. Queremos que nos respeten. Habló fuerte la señora y tiene toda la razón. Y de nuevo Tlahuel y el Panayer se registró otra fuga de combustible que ocasionó la movilización de los cuerpos de seguridad. La fuga alcanzó hasta 5 metros de altura. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades municipales sobre un fuerte olor a combustible. Luego de más de una hora de trabajos, personal de Pemex logró sellar la fuga. Ahora, a diferencia de hace un mes, no se acercó la población a la zona. No se necesitó Xochitl Galvez con su altavoz, con su explosímetro. La gente ya se dio cuenta de que la gasolina quema, de que la gasolina explota. Más bien, ya se dieron cuenta de que no hay que robar y no hay que estar en un lugar en donde hay un grave peligro. No se necesita Sereinstein para darse cuenta de esto. Ayer se registró también una fuerte explosión en una planta acerera de Lázaro Cárdenas. Según los primeros reportes, una reacción térmica fue la causante del estallido. Este fue percibido en gran parte de la zona. Afortunadamente no hubo víctimas. Solo tres trabajadores resultaron con heridas leves. En más información, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, de conflicto de interés y aseguró que la CRE fue la responsable de sumir en una grave crisis a la Comisión Federal de Electricidad. Ayer en su conferencia matutina, López Obrador detalló que este organismo autorizó a empresas particulares la construcción de ocho gasoductos con el fin de que la Comisión Federal de Electricidad les pagara a precios altísimos su producto y los indemnizara en caso de bloqueos a sus instalaciones por montos hasta de 50 millones de dólares al año. Asimismo, el presidente rechazó que exista una persecución política en contra de Guillermo García Alcocer y aseguró que está dispuesto a reunirse con él tal y como lo solicitó. Además, en sexenios anteriores se firmaron contratos para que la Comisión Federal de Electricidad compre energía particulares hasta por 40 años. Así lo dijo López Obrador al ser cuestionado sobre la demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas para que se respeten los contratos que suscribieron a través de la empresa generadora Fénix que obliga a la CFE a adquirir energía eléctrica por 25 años. Saludamos y saludamos otra vez con mucho gusto a mi querido Gerardo Lisiaga. ¡Ya arriba y adelante! Ayer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, actualizó su portal de queja electrónica. Busca elevar el potencial de atención y brindar a la ciudadanía una mejor experiencia en la presentación de sus reclamaciones. Tan solo en 2018, cerca de 3.800.000 personas se quejaron presencialmente en Tela. Conducef, la Ciudad de México, registró el mayor número de reclamaciones con 856.000. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.60%. Hong Kong sube 1.01%. En Europa, Londres pierde 0.56%. París baja 0.16%. Frankfurt avanza 0.09%. Madrid pierde 0.21%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 25.891.32 puntos. El Nasdaq, 7.486.77 unidades. La Bolsa Mexicana, 42.949.50 puntos. Los billetes. El dólar, 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos con 45 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 41 centavos a la compra y 21 pesos con 99 centavos a la venta. Petróleo. El West Texas, 56.09 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 66.45 dólares por barril. La mezcla mexicana, 58.73 dólares por barril. La inseguridad, la violencia, el miedo provocan una espiral que afecta a todo, el empleo, el abasto, la rutina de las personas. Un ejemplo de ello está ocurriendo en Veracruz, en donde la ciudadanía es presa de la delincuencia y en tanto sus autoridades pelean y discuten, dejando desprotegidos a todos. En un momento le tengo toda la información. ¡Gracias! 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 La inseguridad no es el único problema que enfrentan en Coatzacoalcos, Veracruz. Decenas de familias se han visto afectadas por la falta de empleos, ya que los negocios han tenido que cerrar por las extorsiones y los asaltos. La inseguridad ha vuelto a Coatzacoalcos, Veracruz, casi en un pueblo fantasma. Los secuestros, extorsiones y otros delitos ha provocado el éxodo de muchos de sus habitantes. Y con el último que se registró de la empresaria Susana Carrera, otras familias más se fueron también. Se está vacía en nuestra ciudad. Lo vemos todos los días en casa en rentas, las casas en venta, negocios cerrados por el famoso derecho de piso. Y con esto que pasó con la muerte de esta señora, sello de por lo menos cinco familias que ya mudaron su residencia de Coatzacoalcos. Tristeza para Coatzacoalcos. Eso hace que Coatzacoalcos, económicamente y socialmente, estén perdidas en este momento. Esto ha provocado el incremento del desempleo, porque un centenar de comercios y empresas han tenido que cerrar. Un primo, llegaron los malos y le pidieron cuota, era demasiado, y su jefe cerró. Y pues se quedó sin empleo. Incluso, sectores económicos como los ganaderos, también se han visto afectados por la inseguridad. Muchos socios, por la cuestión de inseguridad, se han ido de Coatzacoalcos y de los municipios y de los ejidos aledaños por lo mismo. Entonces, sus ranchos se encuentran desolados y mucha gente pues ya nada más lo tienen trabajando los mayorales o la gente que los cuida. Realmente ya no están productivos. Por eso, las asociaciones civiles que se han formado como Sociedad Unida por Coatzacoalcos exigen a las autoridades que en la mesa intersecretarial que se va a crear por parte del gobierno, sean incluidos los sectores sociales. Pero lo que queremos es una acción inmediata. Queremos que en verdad se crea un grupo de inteligencia que se empiece a investigar todo lo que está pasando. Coatzacoalcos, insisto, es una isla. Se puede investigar fácilmente en dónde están ese grupo de delincuentes, dónde están esas casas de seguridad. Y yo creo que con eso se podría acabar fácilmente con la delincuencia aquí en Coatzacoalcos. Mientras tanto, la población pide que la Fiscalía General de Veracruz esclarezca no solo el caso de la empresaria que fue secuestrada y asesinada hace unos días, sino también de muchos más que siguen pendientes sin que hasta el momento haya detenidos o por lo menos son liberados en poco tiempo. Para Imagen, Tamara Corro. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, rechazó las cifras de la Organización Alta del Secuestro que dan cuenta de un aumento considerable en este delito. Dijo que no coinciden con las que tiene su gobierno, por lo que hay que revisarlas. Además, culpó al fiscal Jorge Winkler por la situación de violencia que prevalece en la entidad. Ya sabe, el deporte nacional, el aventamiento de bolita. O el avientamiento. Pues es lo mismo, ¿no? Porque si un gobernador le echa la culpa al fiscal y entonces la policía no existe, no existe también todos los demás mecanismos para poder otorgar justicia y seguridad a los veracruzanos. Entonces, es culpa del fiscal. ¡Ande usted, don Cuitláhuac! Esto es culpa realmente del fiscal. ¿Señor, y qué fue esta con la Secretaría de Seguridad Pública? Pues es que mientras el fiscal siga fallando, es un problema. Yo le exijo al fiscal que ya entregue las carpetas concluidas de quiénes son los responsables de los asesinatos. Le exijo que investigue quién es el culpable, cuál es la banda que es culpable del secuestro donde lamentablemente terminó la víctima de Goyada en Coatzacoalco. Bueno, en el mes de enero del 2019 los secuestros aumentaron en un 49.6% al registrarse 190 casos luego de que en el mes de diciembre se contabilizaron 127. De acuerdo con cifras de la Organización Alto al Secuestro en la actual administración, las denuncias se redujeron en un 15.9% en comparación con el mismo periodo del gobierno pasado. Senadores del PAN y algunos dirigentes del PRI conformaron un bloque partidista para no dejar pasar la creación de la Guardia Nacional. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ambos partidos no buscan la protección de los mexicanos sino atacarlo políticamente a él con argumentos equivocados. López Obrador añadió que todos los gobernadores del país apoyan a la Guardia Nacional porque saben del grave problema de violencia que se ha generado por los gobiernos anteriores. Ahora resulta que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y que desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país cuando no es eso lo que se está proponiendo. Lo que queremos es que haya seguridad pública. Más tarde, desde Saltillo, en Coahuila, durante la conmemoración del 106 aniversario del Ejército Mexicano, López Obrador señaló que la pacificación de Coahuila con los soldados es una fórmula que busca aplicar en el resto del país con la Guardia Nacional. Por eso celebro que estemos aquí iniciando una nueva etapa porque les necesitamos. El pueblo de México les necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Esta institución tan importante de la República y del Estado va a ayudarnos mucho, va a ser decisiva para serenar al país. En el evento también estuvo presente la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien a través de su cuenta de Twitter felicitó al Ejército Mexicano. En la foto aparece ella, su esposo, el presidente López Obrador, además del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, garantizó que de aprobarse su creación, la Guardia Nacional podrá ser fiscalizada y vigilada por organismos internacionales, igual que todas las tareas en materia de seguridad del gobierno de López Obrador. Y detalló que en ese sentido se han reunido con miembros de diversos organismos que han manifestado preocupaciones ante la posibilidad de que la Guardia Nacional vulnere los derechos humanos. ¿Y en qué va este cuento llamado Venezuela? El gobierno de Estados Unidos admitió haber mantenido conversaciones con representantes del presidente de este país, Nicolás Maduro. Lo anterior con el fin de garantizar la seguridad del personal diplomático estadounidense en Caracas. Según el portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, la declaración ocurre dos días después de que el gobierno venezolano asegurara haber mantenido al menos dos reuniones con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Y en la isla, Cuba rechazó la afirmación de Estados Unidos de que mantiene un ejército privado en Venezuela y acusó a Washington de emprender una campaña de falsedades mientras prepara una intervención militar en el país petrolero. Además, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que su país seguirá prestando ayuda a Venezuela, donde se encuentran más de 20.000 colaboradores. Es infame la acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. En un tiempo indefinido, la frontera marítima con las islas de Curacao, de acuerdo con el director de Protección Civil en el estado de Falcón, desde la mañana del martes entró la en vigencia una regulación que prohíbe la comunicación marítima entre Venezuela y las tres islas caribeñas que están frente a las costas venezolanas. Agregó que la decisión fue acordada por el presidente Nicolás Maduro y que hoy no hay fecha de apertura. Por otra parte, el mandatario venezolano arremetió contra el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y le pidió que convoque elecciones presidenciales. Y es que, según Maduro, lo podría vencer y eso pondría fin a la disputa por el Poder Ejecutivo que mantiene desde enero cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Juan Guaidó, por su parte, anunció nueva asistente para Venezuela por parte de varias naciones europeas. Esto tras una reunión que sostuvo con los embajadores de Alemania, Reino Unido y Francia. Dijo que Italia donará 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones de dólares y Francia 70 toneladas de medicinas y alimentos por un total de 18 millones 160 mil dólares. En un respaldo a Juan Guaidó, es a la Constitución, es a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, a la democracia, en definitiva, y a la lucha de años que tienen venezolanos. Muchos millones y que le tomen la palabra para unas elecciones, ¿no? Pues bueno, la verdad que cada día se está volviendo más intrincado y más peligroso el asunto y con estas imágenes que también nos mostrabas de las demostraciones y de las pruebas de misiles, de verdad este hombre no sabe hasta dónde jalarle los bigotes al tigre. Sí, lo malo que al fin y al cabo siguen costando vidas, la gente no tiene que comer y desafortunadamente entre que la ayuda se regala y que no y además esto de que ahora va a llamar a elecciones, con un proceso que seguramente, bueno, pues imagínate quién se podría meter ahí para tratar de garantizar que haya democracia. Si no hay observadores internacionales de selecciones es una broma más. Es un rayazo. En fin. Gracias, Kike. Que quede menos de Maduro. Vamos con Sofía Rivera Torres, Los Espectáculos Off. Paco, Kike, muy buenos días y buenos días a todos ustedes que van amaneciendo con nosotros en este ombliguito de semana y como siempre les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud y les cuento algo muy interesante que tras la muerte del director creativo de la casa Chanel y la casa Fendi Karl Lagerfeld quien falleció a los 85 años se dio a conocer que su millonaria fortuna le fue heredada a nada más y nada menos que a su gata Chupet. Es una felina de raza birmana pelo blanco y grandes ojos azules. En vida el diseñador alemán la calificaba como la gata más famosa y rica del mundo. Chupet tiene su propia cuenta de Instagram con más de 118 mil seguidores y se define como la gatita malcriada de papi Karl Lagerfeld cuyas doncellas miman. Bueno pues miren nada más ni que hacerse ya le heredaron y les cuento que la duquesa de Sussex Meghan Markle fue vista en varios lugares de moda en Nueva York sosteniendo su pancita de embarazo mientras se reunía con amigas en lo que se rumora podría ser su baby shower llevaba gafas oscuras abrigo negro con corte trapecio tacones altos y una bolsa en tonos neutros varios fotógrafos la esperaban afuera de The Mark donde una lujosa cuna y flores rosadas le fueron entregadas y les cuento que la alianza nacional de trabajadoras del hogar organizó una fiesta con todo y alfombra roja durante la noche de la entrega de los premios Oscar que es este domingo 24 de febrero a la que se prevé la asistencia del cineasta mexicano Alfonso Cuarón la reunión tiene el objetivo de honrar a las integrantes del sector como las verdaderas heroínas en nuestros hogares cuya voz se ha escuchado gracias al éxito de la película Roma nominada a 10 premios de la academia como les decíamos ayer esta es la importancia de las nominaciones en el extranjero darle la debida luz que merece cada problema que tenemos en nuestro país y como siempre los espero en mis redes sociales búsquenme y síganme me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres por ahí los espero y ahora sí es momento de ir a un rapidísimo corte pero no se me muevan porque volvemos con más información y y y y y y y y y En Saltillo, Coahuila, antes de iniciar el evento con motivo del Día del Ejército, Andrés Manuel López Obrador fue interceptado por un grupo de madres y trabajadoras quienes le reclamaron por el reciente recorte del programa de estancias infantiles. Le pidieron reconsiderar la decisión y regresar los recursos a las estancias. Diputados del PAN brindarán asesoría jurídica para que los miles de padres de familia y los responsables de las estancias infantiles afectados por el recorte del presupuesto de este programa puedan ampararse, de acuerdo con el diputado Jorge Luis Preciado, de otorgarse una suspensión provisional, el gobierno federal estaría obligado a mantener las cosas como se encontraban hasta antes de aprobar el presupuesto de egresos el pasado 24 de diciembre. ¿Qué le parece? Vamos de nueva cuenta con el señor Gerardo Lisiaga y los reportes son los que le ponen en la escuela, los deportes. Quítese de broncas con esto del fútbol y vayan al Atlante, créame, se lo van a agradecer. Oiga, el gobierno de Estados Unidos inició el reemplazo de otro tramo de la cerca fronteriza en San Diego, California. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el tramo incluye casi tres kilómetros donde se carecía de una barrera secundaria entre este país y México. Fue financiado con presupuesto del año fiscal 2018 y abarcará una zona donde se construyeron los ocho prototipos del muro fronterizo que quiere instalar el gobierno de Donald Trump. Y el gobierno de Japón se sumó a los más de 50 países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Fue a través de un comunicado que el embajador de Venezuela en Tokio informó su decisión según fuentes diplomáticas. Tras esto, Guaidó escribió en Twitter que agradece el apoyo del gobierno de Japón a los esfuerzos que ha desplegado para retornar el orden de Venezuela. Y de Japón a Rusia, este miércoles 20 de febrero, el presidente de este país, Vladimir Putin, presentará su mensaje anual a la Asamblea Federal, de acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El mensaje de Putin a la Asamblea Federal es preparado por el propio jefe de Estado y los respectivos departamentos de su administración. En él, hará un balance de la situación del país y trazará las principales líneas de la política interna y externa. Ahora nos vamos al Reino Unido. También este día, la primera ministra británica, Fereza May, responderá a las preguntas semanales del primer ministro a medida que se acerca el día del Brexit. Por otra parte, un grupo parlamentario rechazó la agenda del líder izquierdista, Jeremy Corbyn, el principal rival de May. Dicha agenda apunta a un cambio en la votación del pacto para separar al Reino Unido de la Unión Europea. Además, siete legisladores proeuropeos abandonaron el partido de Corbyn debido a la frustración por un mal manejo de la agenda del Brexit y por tolerar el antisemitismo en sus filas. Pero bueno, dejemos un poco la política y vamos ahora a los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero y les cuento algo que los retratos fotográficos de las actrices de la película Roma. Yalitza aparició y Marina de Tavira, tomados por Guillermo Calo, serán subastadas el próximo sábado en la Ciudad de México. Calo muestra la belleza y feminidad de Yalitza entre luces y sombras como el poderoso personaje de Cleo, en el que se ha convertido luego de su actuación en la película nominada al Oscar en 10 categorías, mientras que Marina de Tavira luce enigmática en una toma en blanco y negro. Y ahora sí, rompiendo récords, tal como la película Roma, está la cantante pop Ariana Grande. Es la primera artista que consigue en más de 50 años ocupar simultáneamente los tres primeros lugares de la lista de sencillos de Estados Unidos. Así lo anunció el portal Billboard, que realiza la clasificación. La estrella de 25 años es la segunda en las seis décadas de historia de la cartelera Billboard Hot 100 en lograr esta hazaña después de que lo hicieran los Beatles en abril de 1964. Y hablando de guapas cantantes, les cuento que Shakira participó en una sesión de entrenamiento en la estación del Cuerpo de Seguridad de Miami, en Florida. En ella utilizó guantes especiales y golpeó el saco sostenido por uno de los oficiales. En las imágenes también aparece Sasha, el hijo menor de la intérprete, con un bat de goma en la cuenta de Twitter del Departamento de la Policía de Miami Beach. compartieron algunas fotos de esta visita de Shakira. Y en otra información, un representante de la cantante y ahora actriz Lady Gaga confirmó que su compromiso con el agente de talento Christian Carino ha terminado. Sin embargo, no reveló más detalles al respecto. Gaga, de 32 años, y Carino, de 49, comenzaron a salir en el 2017. Este fin de semana Lady Gaga asistirá a la ceremonia de los premios Oscar, donde se medirá por dos galardones por su trabajo en Nación Estrella. Guatzacoalcos, Veracruz, se queda sola. Ante los secuestros, extorsiones y otros delitos, muchos de sus habitantes están dejando la ciudad. Comercios y empresas han decidido cerrar. Cada vez hay más inmuebles en venta y se ha incrementado el desempleo. En los dos primeros meses de la actual Administración Federal, las denuncias por secuestro se redujeron en un 15.9% en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior. Así lo señaló la organización Alto el Secuestro. En el marco de la celebración del centésimo sexto aniversario del Ejército Mexicano, el presidente López Obrador aseguró que el país necesita las Fuerzas Armadas para que marinos y soldados doten de la disciplina que se necesita para garantizar la seguridad de los mexicanos. Diputados del PAN brindarán asesoría jurídica a padres de familia y responsables de las 9.500 estancias infantiles afectadas por el recorte del presupuesto de ese programa para que puedan ampararse ante la medida gubernamental. El día de ayer de verdad estaba impresionante. Fue la luna llena más brillante de todo el año y por supuesto también la última del invierno. Una cercanía igual será visible nuevamente hasta dentro de siete años. Se le conoce como luna de nieve porque generalmente aparece al mismo tiempo que fuertes nevadas en esta época del año en el hemisferio norte del planeta. Usted verá que aquí en México podría ser la luna de verano porque ya está haciendo un calor de perros. Este martes el mar se alejó de las costas de algunas zonas de Acapulco, Guerrero. Este fenómeno comenzó desde el pasado sábado y causó admiración entre residentes y turistas. El desplazamiento de agua ocurrió en las playas de Caleta, Caletilla y Dominguillo, en donde el fenómeno natural dejó al descubierto los fondos rocosos. Tras 20 minutos el agua volvió a su nivel acostumbrado. Esta marea baja no causó ningún tipo de afectación a las playas de Acapulco. Y también en algunas playas de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río se reportó el fenómeno del retroceso del mar en varios metros. Esto ocasionó alarma entre la ciudadanía que incluso reportó el fenómeno a través de redes sociales. En respuesta, las autoridades de protección civil indicaron que se trató de un fenómeno natural que se genera cuando se alinean tres cuerpos celestes con la misma cara de la Tierra, en este caso el Sol y la Luna. Enfatizaron que el fenómeno no es peligroso, sin embargo, durante algunas horas estuvieron al descubierto algunas zonas rocosas. El mismo fenómeno ocurrió en otras zonas costeras de Sonora, como en Bahía de Quino, Guaymas, Empalme y San Carlos. En otros temas, una ola de calor se dejó sentir en la zona de la Huasteca hidalguense. Autoridades del municipio de Huejutla indicaron que los termómetros alcanzaron los 36 grados centígrados a la sombra, pero con una sensación de hasta 40 grados y un alto índice de humedad. Habitantes de la zona afirmaron que están acostumbrados al calor, sin embargo, resintieron el súbito aumento de la temperatura. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la ola de calor, sobre todo con niños y adultos mayores. En Pachuca, los termómetros subieron drásticamente y se registraron temperaturas de hasta 31 grados. Dicen los habitantes de Huejutla que el diablo nació en Huejutla, pero hacía tanto calor que se mudó al infierno. ¿Será? Y en Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que se presentaron altas temperaturas en la Sierra Sur con 42 grados, seguida de la región de Tehuantepec con 37 y medio. En la región de los Valles Centrales, en donde está la capital del estado, las temperaturas variaron entre los 35 y los 36 grados. La recomendación es exponerse lo menos posible en los rayos directos del sol entre las 12 y las 4 de la tarde y beber suficiente agua. La hora de calor tomó desprevenidos a los habitantes de la capital oaxaqueña, debido a que hace menos de dos semanas, el frente frío 36 provocó baja temperatura. En contraste, el gobierno de Chihuahua alertó a la población por una intensa nevada sobre la frontera con los Estados Unidos. En el municipio de Ascensión, se trata de la sexta tormenta invernal que traerá nieve al municipio de Juárez y a la zona noroeste de la entidad, además de las partes altas de la región serrana. El pronóstico es que van a continuar los fuertes vientos y la baja temperatura. Protección Civil exhorta a la población a mantenerse atenta ante los avisos de las autoridades. El mes pasado fue el cuarto enero más cálido del planeta en los últimos 139 años, esto de acuerdo con registros. Lo indicó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que supuestamente el señor Trump no sabe que existe. El análisis mensual señala que la temperatura de la superficie terrestre del primer mes del 2019 fue de 39.72 grados, es decir, 2.72 grados por encima del promedio del siglo XX. Estamos hablando de grados Fahrenheit, que fue de 37 grados en esa misma escala. De acuerdo con la NOA, enero pasado registró la cuarta temperatura más alta de la Tierra. El primer lugar lo ocupa el 2007, en tanto en 2016 y 2017 ocupan el segundo y tercer puesto más cálido. En otros asuntos, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, reagendó la sesión de trabajo para dictaminar una reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos. Con esto, se frena la intención de modificar la normatividad de Pemex luego del señalamiento del presidente de la República, en el sentido de que no habrá cambios al funcionamiento de dicha entidad. De acuerdo con la iniciativa original, las adicciones a la Ley Orgánica de Pemex le darían facultades al director por encima del Consejo de Administración, entre ellas elegir a sus socios privados. Y un grupo de 80 transportistas de combustible de Pemex se manifestaron en las instalaciones de petróleos mexicanos en el Parque Industrial Puebla 2000. Los piperos denunciaron que los están obligando a pagar por supuestos faltantes en su carga. Algunos de ellos aseguran que han traído combustible desde la refinería de Pajaritos en Veracruz y todo el tiempo han sido cuestionados por la Policía Federal, por lo que aseguran que la anormalidad se genera en la descarga. Lo mismo les pasa a los choferes que provienen de Salina Cruz y de Minatitlán. Aquí le informé de un accidente en Aguascalientes en donde dos personas perdieron la vida luego de que una pipa se incendió tras intentar ganar el paso al tren. Debido al constante riesgo, los habitantes de la comunidad de Coyotes bloquearon un carril de la carretera estatal 69 para impedir el paso de las pipas. Exigieron que sea construido un puente vehicular para que las unidades crucen por el lugar sin que sea un constante riesgo de accidentes. Esperan que medio Coyotes desaparezca. Somos una comunidad tranquila, pequeña. Pero ¿cómo cuando quieren el pinche voto? Sí vienen. Sí vienen y nos traen sus despensitas y nos traen eso. Entonces ahí sí somos importantes para un méndigo voto. Pero ahorita está nuestra vida en riesgo. Día y noche, el tren pasa de noche, las pipas trabajan de noche. En el día nos damos cuenta, en la noche que estamos dormidos ni chanza nos van a dar de correr. Queremos que nos respeten. ¿Qué cree? Ya aprendimos. La gasolina quema, la gasolina intoxica, la gasolina explota. Luego de un mes de la tragedia en el municipio de Tlahuelipa, en Hidalgo, ocurrió una nueva fuga de combustible en un ducto de Pemex. Fue reportada en la colonia Miravaya, dos kilómetros de la comunidad de San Primitivo, en donde el 18 de enero ocurrió la explosión, que ya lleva 131 muertos. De acuerdo con los reportes, el chorro de hidrocarburo alcanzaba 5 metros de altura. El sitio fue resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fuga fue controlada en un lapso de una hora y media hora después de que fue detectada. A diferencia de lo ocurrido hace un mes, no se acercó absolutamente nadie. En la acero Cárdenas, Michoacán, una reacción térmica causó una explosión de un contenedor en el área de acería eléctrica de la empresa AcelorMittal. El estruendo provocó que algunos cristales y vidrios de las maquinarias se rompieran, lo cual causó heridas a tres trabajadores sin que fueran de gravedad. La situación fue controlada por el mismo personal de la empresa sin que intervinieran las autoridades. En más temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Comisión Reguladora de Energía fue la responsable de sumir en una grave crisis a la Comisión Federal de Electricidad. Detalló que esa comisión autorizó a empresas particulares la construcción de ocho gasoductos con el fin de que la Comisión de Electricidad les pagara a precios elevados su producto. El presidente López Obrador también reveló que durante las pasadas administraciones federales se firmaron contratos para que la Comisión Federal de Electricidad esté obligada a comprar energía a particulares hasta por 40 años. El presidente añadió que la CFE comenzará a revisar estos contratos, ya que legalmente no se pueden revocar, salvo que exista una causa justificada. En Hermosillo, Sonora, un hombre y una mujer se desnudaron en el Congreso del Estado para exigir un subsidio en el costo de la energía eléctrica o una tarifa más justa. Llegaron cubiertos de recibos de la Comisión Federal de Electricidad impresos en lonas que cubrían su cuerpo. Al ser ignorados por los diputados, llegaron hasta una esquina del salón de plenos y comenzaron a quitarse la ropa para protestar. A gritos dijeron que no pagarían tarifas injustas y emprenderían la acción de quitar los medidores. En Sonora, las familias utilizan electricidad para el aire acondicionado. Ya la temperatura puede llegar a más de 40 grados en extremo y ahí andaban... No sé cómo estaría el clima ahorita en Hermosillo, pero nos traía calzón de esos largos, entonces, pues cómo no le va a dar calor. En Saltillo, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día del Ejército Mexicano. A diferencia de otras giras, lo recibieron con protestas a su llegada al 69º Batallón de Infantería. Ahí se encontraba un grupo de madres de familia y encargadas de las estancias infantiles, quienes se manifestaron en contra del recorte al presupuesto de las estancias de la ciudad. Una opción se abre para los padres de familia y los responsables de las estancias infantiles afectados por el recorte del presupuesto. Diputados de Acción Nacional brindarán asesoría jurídica en busca de obtener un amparo. De acuerdo con el diputado Jorge Luis Preciado, de otorgarse una suspensión, el gobierno federal estaría obligado a mantener el subsidio tal y como se encontraba antes de aprobarse el presupuesto de egresos el pasado 24 de diciembre. Fíjense nada más a esta imagen. En Magdaleno de Quino, en Sonora, una mujer dio a luz en un automóvil debido a que le negaron la atención inmediata en una clínica del Seguro Popular. La abuela de la recién nacida difundió la imagen de su nieta con medio garrafón de agua sobre su cabeza que fue improvisado como un casco cefálico de los que se utilizan para brindar oxígeno a un recién nacido como opción a las incubadoras. Esta situación ocurrió el pasado lunes 11 de febrero y las autoridades ya investigan una presunta negligencia médica. Le voy a decir una cosa, quizá esto no es una negligencia médica, es la necesidad que tienen de salvar la vida a un bebé porque no tienen los medios. Una negligencia médica, si tuvieran el casco cefálico, evidentemente lo utilizan. La negligencia tiene que ver con los directivos, con las autoridades que permiten que no haya el material suficiente para atender a una recién nacida. Mientras tanto, en Coatzacoalcos, en Veracruz, los secuestros, las extorsiones y otros delitos han provocado la migración de cientos de familias que huyen de la inseguridad. El reciente secuestro y asesinato de la empresaria Susana Carrera se ha convertido en el detonante de esta situación que venía presentándose. Por si fuera poco, decenas de comercios y empresas han decidido cerrar y emigrar a otras ciudades, por lo que también se ha incrementado el desempleo. Se está vacío en nuestra ciudad. Lo vemos todos los días en casa, en rentas, casas en venta, negocios cerrados por el famoso derecho de piso. Mientras tanto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, rechazó las cifras de la Organización Alto al Secuestro respecto a que el índice de secuestros se ha incrementado en el país. El mandatario de Veracruz mencionó las cifras que no coinciden con las que tiene su gobierno, por lo que hay que revisarlas. Y la culpa de todo lo que pasa en Veracruz malo es de Jorge Winkler, que dice que él es el malo, que él es el que no ha dado los resultados y hay que aventarse la bolita, que es el deporte nacional. No dudo que esté dando malos resultados, pero señor gobernador, no hay que ser irresponsable, porque usted es el gobernador, o sea, nada más es el único responsable, el fiscal, y usted no, nada. Esto es culpa realmente del fiscal. Señor, ¿y qué pasa con la Secretaría de la Secretaría de la Pública? Pues es que mientras el fiscal siga fallando, este es un problema. Yo le exijo al fiscal que ya entregue las carpetas concluidas de quiénes son los responsables de los asesinatos. Le exijo que investigue quién es el culpable, cuál es la banda que es culpable del secuestro, donde lamentablemente terminó la víctima degollada en Coatzacoalco. En el mes de enero del 2019, los secuestros aumentaron en un 49.6% al registrarse 190 casos, luego de que en el mes de diciembre se contabilizaron 127. De acuerdo con cifras de la Organización Alto al Secuestro, en la actual administración, las denuncias se redujeron en un 15.9% en comparación con el mismo periodo del gobierno pasado. El presidente López Obrador reiteró que no aceptará una reedición de la Policía Federal ya que esta no ha funcionado desde que fue creada y solo hubo corrupción. El mandatario dijo que la alianza que mantienen senadores del PRI y del PAN para no dejar pasar la creación de la Guardia Nacional no busca la protección de los ciudadanos sino enfrentar al Ejecutivo Federal con argumentos equivocados. Y bueno, por otro lado también Andrés Manuel López Obrador durante la conmemoración del 106 aniversario del Ejército Mexicano llevado a cabo en Saltillo, Coahuila, señaló que la pacificación de la entidad con los soldados es la fórmula que se busca aplicar en el resto del país con la Guardia Nacional. Vamos a escuchar los dos comentarios de Andrés Manuel López Obrador, el primero que hizo en su conferencia de medios mañanera y después en la conmemoración del Día del Ejército. Especial que se estableció en la Laguna, resultado. Por eso celebro que estemos aquí iniciando una nueva etapa porque les necesitamos. El pueblo de México les necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Esta institución tan importante de la República y del Estado va a ayudarnos mucho, va a ser decisiva para serenar al país. Que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y que desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que se está proponiendo. Lo que queremos es que haya seguridad pública. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Gobernación, garantizó que todas las decisiones de la Guardia Nacional podrán ser fiscalizadas y vigiladas por organismos internacionales al igual que todas las acciones en materia de seguridad del gobierno actual. En entrevista para Grupo Imagen, Encinas aseguró que México no puede tener peor imagen ante el mundo en derechos humanos de la que dejaron los gobiernos anteriores. El dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional avanzó en el Senado. Legisladores de Morena y del bloque opositor acordaron que las Fuerzas Armadas se mantendrán en labores de seguridad pública sólo cinco años más. Morena y el gobierno federal plantean que haya militares en el mando de la Guardia Nacional. Sin embargo, los senadores de oposición insisten en un mando civil. Un tema pendiente en la discusión es el probable uso de armas exclusivas del ejército. Acordaron que la Guardia no invadirá los ámbitos estatales y municipales y será respetuosa de la federación y trabajará de la mano con los gobiernos de los estados. Y en temas de la Ciudad de México, de acuerdo con Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, la pasada administración maquilló las cifras delictivas. Mencionó que durante 2018 de las 194 mil 479 carpetas de investigación, 29 mil fueron clasificadas como delitos de bajo impacto, con la finalidad de disminuir las cifras delictivas de alto impacto. La Procuradora dijo que el promedio diario real de delitos de alto impacto fue de 170, lo cual muestra un aumento de 100% con respecto a las cifras que en su momento dieron a conocer las autoridades capitalinas. Con el voto dividido de la oposición, el Pleno de la Cámara de Diputados avalora la reforma constitucional al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa para incluir nueve delitos más como causales de privación de la libertad. Los legisladores de Morena que no avalaron el cambio constitucional fueron Lorena Villavicencio, que se abstuvo, Pablo Gómez y Sergio Mayer, quienes a pesar de encontrarse en el salón de plenos no votaron. En los votos en contra se contó el coordinador blanquiazul, Juan Carlos Romero Quix, quien aseguró que se va a agudizar la crisis en el sistema penitenciario. El proyecto pasa a las legislaturas de los estados para su discusión y aprobación. Mire, de los nueve delitos incluidos en las causales de privación de libertad son el uso de programas sociales con fines electorales, delitos en materia de robo de hidrocarburos, abuso o violencia sexual en contra de menores, corrupción por enriquecimiento ilícito, feminicidio, desaparición forzada, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, delitos en materia de armas de fuego y explosivos como transporte o portación de armas prohibidas. El coordinador de los diputados del PRD, Ricardo Gallardo y otros ocho legisladores anunciaron su renuncia al partido del Sol Azteca por medio de una carta enviada a la dirigencia nacional perrista y a la opinión pública. Gallardo Cardona criticó que el partido se haya aliado con el PRI en el Pacto por México, lo cual ocurrió en el 2012 cuando él era acusado por cierto de delincuencia organizada y de estar metido en el narcotráfico. Finísima persona, entre él y su papá acabaron con San Luis Potosí. Ratas. Y mire, así han sido los descalabros electorales del PRD y bueno, por lo menos en los últimos cinco años y los últimos cinco procesos electorales. En el 2006 en la legislatura, la 60 legislatura, la sexagésima legislatura, tenían 36 senadores y 127 diputados. Para el 2009 mantienen 36 senadores y bajó a 63 diputados. En las elecciones del 2012 tuvo 22 senadores y subió 104 diputados. En las intermedias del 2015 contaba con 22 senadores y 54 diputados. En las pasadas elecciones del 2018 tiene 8 senadores y 19 diputados. Pues bueno, ya es como el chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, pero ya se acabó. Tras las renuncias que se han suscitado en el PRD con nueve diputados independientes, se vive un reacomodo de fuerzas. Actualmente Morena y sus aliados alcanzan 326 votos en bloque, pero con los nueve experredistas podrían rebasar los 334 y quedar en 335 en total, que esta cifra es suficiente para sacar adelante una reforma constitucional impulsada por el presidente, como la educativa, quizá, o la creación de la Guardia Nacional. Las cifras son las siguientes. Vamos a verlas. Morena tiene 258 diputados en este momento, aquí lo estamos viendo, el PAN tiene 78 diputados, el PRI 47 y también Encuentro Social tiene 29, 28 el PT y 28 Movimiento Ciudadano, 11 el Partido Verde, así sería el reacomodo, finalmente 10 el PRD y 10 diputados independientes. Obviamente las cifras que está viendo ahí son antes del reacomodo y cómo podría llegar a quedar. Mientras tanto, en Tapachula, Chiapas, una cámara de seguridad grabó el momento en el que un delincuente armado enfrentó a la policía que lo estaba persiguiendo. El sujeto había participado en un asalto en el mercado de San Juan y pretendía huir cuando alcanzaron al delincuente. Accionó el arma e hirió a un oficial quien horas después falleció. El agresor está plenamente identificado y ya lo buscan las autoridades. Paco y noticias internacionales en el marco de los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019. Militares venezolanos probaron en uno de los polígonos los misiles antiaéreos de alcance medio Buk M2E. La nación sudamericana cuenta con 12 sistemas de estos misiles antiaéreos y en redes sociales fueron difundidos videos de las pruebas que realizaron de acuerdo con un artículo de Rusia Billón. Este sistema de defensa antiaérea es el más potente de las Fuerzas Armadas de Venezuela y además el más poderoso de toda América Latina. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Esto ocurrió en Tennessee. La cámara instalada en una patrulla captó el momento en el que una camioneta 4x4 se estrella contra Valles Rocas provocando que el automóvil salga disparado por los aires hasta caer sobre la unidad de la policía. Un oficial quedó atrapado y fue rescatado por servicios de emergencia. Y de Estados Unidos al viejo continente en Italia el monte Edna volvió a despertar y lanzó una gran columna de humo y ceniza esto a solo dos meses de la erupción del volcán la cual provocó pánico en los residentes cercanos y no es para menos. muy buenos días 7 de la mañana con 24 minutos amanece hoy en el hermoso estado de Morelos como dato curioso les cuento que la catedral de Cuernavaca fue fundada por los primeros 12 frailes que llegaron a México por allá en el año de 1525 gracias por seguir con nosotros y acompáñenos a disfrutar de este bellísimo paisaje allá en Cuernavaca Morelos saludos a la gente que está despertando y que apenas nos está sintonizando quédese con nosotros y también los invito a enviarnos fotografías a través de nuestras redes sociales para compartirlas aquí con muchísimo gusto vamos a presumir México o cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre por ejemplo Diana Loera buenos días amanecer en Raleigh News NCUS mis hijas y yo las seguimos cada mañana muchísimas gracias Diana por esta fotografía y saludos hasta allá vamos a ver otra imagen de Eduardo Ángeles buenos días bello amanecer gracias Eduardo dinos donde es no nos dejes con la duda porfa y el último que les voy a presentar es de Héctor Guadarrama así amanece en Toluca estado de México muchas gracias Héctor saludos a Toluca y ya lo saben aquí estaremos al pendiente arroba imagen sea en Twitter e Instagram para que nos envíen sus fotografías y la estático lo siguiente la mariposa monarca y sus santuarios en Michoacán son todo un espectáculo es por ello que se hace todo lo posible para su conservación y también su cuidado la lucha por la conservación de la mariposa monarca en Michoacán ha sido un esfuerzo de organizaciones no gubernamentales iniciativa privada gobiernos de los tres niveles y sobre todo de la población 9000 familias de 37 ejidos y comunidades que viven dentro de la reserva natural y de 58 comunidades que están en las áreas de influencia de la biosfera de la mariposa son parte del esfuerzo conjunto el esfuerzo va más allá de la conservación de los bosques en la utilización de diversas técnicas en las comunidades para ya no afectar el medio ambiente de la zona la idea de los baños secos es otra vez que todo regresa a la naturaleza entonces por eso no utilizamos agua utilizamos tierra entonces van a venir la taza es una taza separadora separa el orín del excremento estos baños no generan olores y sus residuos son utilizados con otros más de los diversos animales para crear fertilizantes naturales la concientización en el ahorro de la madera y evitar la contaminación está generando que se evite la tala inmoderada su nombre es estufa ahorradora de leña tipo Lorena Lorena le damos el nombre porque está hecha de lodo y arena y bueno esta ecotermia tiene varios objetivos uno de los objetivos que tiene es disminuir la presión al bosque porque ahorramos en promedio el 50% en el consumo de la leña proyectos pensados en la unión familiar porque si usted puede observar alrededor de una mesita el objetivo de la mesita es fomentar la integración familiar entonces que el ama de casa esté haciendo las tortillas y alrededor esté la familia comiendo la capacitación que ofrece la organización no gubernamental Alternare AC se basa en proyectos internacionales certificados también incluyen el manejo de plantas medicinales que muchas de ellas están en el catálogo del seguro social saber todavía que en las comunidades y sobre todo aquí en las comunidades indígenas conocen mucho sobre las plantas medicinales lo que pasa es que las han de alguna manera satanizado en un periodo de 10 años los 5 santuarios de la mariposa monarca habían tenido una disminución en sus visitas incluso se pensaba que iba a desaparecer eso llevó a comunidades gobiernos iniciativa privada y diversas organizaciones a trabajar en conjunto algo que en este año dio frutos al incrementar la visita en un 144% de este insecto para imagen Raúl Flores Martínez pues que maravilla que se tomen acciones para preservar este atractivo allá en Michoacán y bueno ahora les quiero platicar que los programas extramuros de prótesis oculares de la facultad de odontología de la UNAM cumplen 25 años en este cuarto de siglo más de 6 mil pacientes con defectos congénitos o adquiridos con cirugía oncológica y traumatismos han sido beneficiados con el trabajo de los universitarios la UNAM es la única universidad en el mundo que cuenta con un programa de especialización en prótesis maxilofacial una prótesis en México cuesta entre 25 mil y 30 mil pesos y en el extranjero de 3 mil a 4 mil 500 dólares gracias a la técnica desarrollada en la UNAM el costo disminuye al grado que es posible entregarlas de forma gratuita enhorabuena y bien por la UNAM y estas acciones que está tomando y ahora regresamos a nuestras redes sociales seguimos al pendiente de su participación aquí están apareciendo síganos y participe el día de hoy quiero saber qué opina cómo percibe usted la seguridad tras el primer mes del año a ver así va hasta este momento 4% únicamente 4% cree que mejoró 61% cree que empeoró y 35% cree que estamos igual hay que utilizar el hashtag abre los ojos es muy importante el momento de compartir su opinión en cualquiera de nuestras redes y vamos a leer tweets de nuestro auditorio veamos qué dicen nuestros tuiteros esta mañana hago para atrás Germán Dend dice ahora se solapa y premia la delincuencia no defiendo la condición anterior pero lo que se ve no se juzga evidentemente estamos retrocediendo llevando al país con un enfoque populista y sin equidad fuerte declaración gracias Germán vamos a ver otra Ivancito Yekun dice la seguridad mejorará cuando se modifiquen las leyes en nuestro país eliminando derechos de los delincuentes gracias Ivancito y el último tweet que vamos a leer por el momento es de Gil Rock la inseguridad ha aumentado se percibe por todo el país y se necesita de manera urgente un plan para ir terminando poco a poco con este problema voy con Paco mira Paco ven a mí no me estás poniendo atención por supuesto que sí estamos hablando de la inseguridad aquí me paro claro a ver tú dinos qué opinas ha mejorado no ha mejorado disminuido es lo mismo que platicamos al principio me parece que cuando hay un cambio de gobierno todavía no se cumple en tres meses el cambio de gobierno hubo cambio también en algunos municipios algunos gobernadores y creo que eso hace que se dejen sueltas algunas cosas no es lo mismo que entre un secretario de seguridad pública que ya conoce las cosas y que además de todo lleva mucho tiempo trabajando que llegue uno nuevo y finalmente de verdad los delincuentes lo saben cuando están teniendo problemas en la operación los patrullajes etcétera los delincuentes lo saben y se aprovechan de eso y bueno ahora también con tantos recortes despidos ¿crees que aumente la inseguridad con el tema del desempleo? yo creo que una cosa es ser desempleado y otra cosa es ser ladrón la gente ladrona tiene de verdad un ADN muy especial y les importa un cacahuate entonces yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra y yo lo que espero es que finalmente se sigan también creando empleos formales y otras oportunidades en donde se cerraron las que se han cerrado muy bien me gusta tu visión ahora ya nada ya me tengo que ir ahora ya te puedo decir gracias adiós con permiso que te vaya muy bien bueno le tengo la imagen y los momentos ya se lo comentaba un sujeto enfrentó a dos policías y los privó de la vida al escapar tras haber asesinado a un comerciante regreso con todos los detalles aquí en imagen noticias autoridades de Puebla informan esta mañana de un incendio en un ducto de Pemex que se registra desde las 5 de la mañana en la comunidad de Beristain Aguazotepec muy cerca de Guauchinango la zona ya fue evacuada el lugar se encuentra personal de la Marina del Ejército Mexicano de la Policía Federal seguridad física de Pemex y también autoridades estatales y municipales por fortuna no se reportan víctimas cámaras de seguridad fueron testigo de cómo un sujeto sin ninguna contemplación asesinó a un comerciante en Chiapas y para huir también le arrebató la vida a dos policías en el mercado San Juan de Tapachula dos policías municipales fueron asesinados al intentar detener a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha quien disparó contra dos vendedores de frutas y verduras alrededor de las 7 de la mañana un presunto integrante de la Mara Salvatrucha llegó al puesto discutió con el dueño identificado como Humberto Pérez y le disparó dos veces el atacante huyó del lugar y fue alcanzado por uno de los trabajadores de la verdulería el agresor disparó contra el trabajador y lo lesionó en una pierna el presunto Mara Salvatrucha volvió a escapar del lugar mientras que la policía inició una persecución para atraparlo en un video de cámaras de seguridad se observa cuando el presunto atacante va caminando sobre la calle y se da cuenta de que lo alcanzó una patrulla el hombre se refugia en el costado de una camioneta y espera a que aparezcan los policías los agentes intentaron acorralar al asesino por el frente de la camioneta aparece el policía municipal Roger Ola Fernández ambos se apuntan pero el sicario dispara primero y mata al policía por la parte de atrás de la camioneta sale el oficial Gilberto Pérez quien intenta detenerlo pero también es herido la fiscalía de Chiapas informó que el policía Roger Ola Fernández de 27 años murió en el lugar mientras que el oficial Gilberto Pérez falleció cuando era atendido en un hospital de acuerdo con las primeras investigaciones el ataque fue directo contra el vendedor identificado como Humberto Pérez de 27 años originario de Guatemala el hombre también murió cuando era trasladado a un hospital la sangre fría de este maldito un conato de incendio se registró anoche en calles de la colonia Morelos en la calle de Gualtemoc tras darse un flamazo en un tanque de gas en el interior de un departamento bomberos y personal de protección civil controlaron el flamazo sin que hubiera víctimas y solo hubo pues ya sabe crisis nerviosa esta madrugada unos 60 mil peregrinos devotos de la Virgen de Guadalupe provenientes del arquidiócesis de Toluca llegaron a los pies del ángel de la independencia la victoria alada para descansar y después continuar su viaje hacia la villa policías municipales y de la Ciudad de México escoltaron la peregrinación hasta llegar a la Basílica en donde los feligreses pasaron la noche y a primera hora del día de hoy van a tener una misa anoche fue asesinado un hombre en las calles de la colonia Estado de México en Ciudad Nezahualcóyotl vecinos del lugar dieron aviso al 911 sobre la presencia de un hombre un cuerpo tirado en la banqueta los paramédicos confirmaron la muerte de este señor de 40 años el cual presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza en el lugar fueron encontrados dos casquillos percutidos de calibre de 9 milímetros la Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer imágenes de un operativo realizado en el altamar en Sinaloa tras una persecución aérea una lancha rápida y el descenso de marinos se aseguraron más de 600 kilos de cocaína y se detuvo a 15 personas la noche de este martes 19 de febrero se pudo apreciar el fenómeno de la luna de nieve se trata de la superluna más grande y brillante del año se produce cuando la órbita de la luna está más cerca de la tierra lo que la hace parecer más grande el mes pasado fue el cuarto enero más cálido en el planeta en los últimos 139 años de acuerdo con los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos la temperatura de la superficie terrestre del primer mes del 2019 fue de 39.72 grados Fahrenheit en Magdalena de Quino, Sonora una mujer dio a luz en un automóvil debido a que le negaron la atención en una clínica del Seguro Popular a la bebé le colocaron un garrafón de agua sobre su cabeza como casco cefálico para brindarle oxígeno el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma constitucional al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa para incluir nueve delitos más como causales de privación de la libertad ¿Qué tan tranquilo te sientes a salir a la calle? Seguramente has modificado tus hábitos para evitar ser víctima de la delincuencia te viste según el tipo de transporte que vas a utilizar para ir al trabajo o a la escuela escondes tus pertenencias viajas con poco dinero haces casi todas tus cosas de día y quizá hasta traes un celular extra para entregarlo por si te asaltan a esta situación cada vez más cotidiana hay que sumarle aún más las desventajas si además eres mujer pues hoy seis de cada diez mujeres se sentirán inseguras viajando en metro o transporte público cuatro de ellas sufrirán algún tipo de acoso sexual y por si esto fuera poco del total de la población en México dos mujeres no llegarán a su destino este día pues serán víctimas de feminicidio y siete serán víctimas de homicidio doloso sobre todo si viven en el Estado de México Veracruz Nuevo León Chihuahua Sinaloa Guanajuato Baja California Guerrero o Jalisco la razón es muchas una de las más importantes la corrupción esa falta de autoridad que lleva a los delincuentes a saberse por encima de la ley con la posibilidad de no ser sometido a proceso pues no se ejecutan las órdenes de aprehensión necesarias en un sistema que pareciera no querer cambiar a pesar de las campañas antiviolencia y alertas de género en un país en donde pareciera que las abuelas madres hermanas o hijas no han sido parte de nuestras vidas con esta impunidad el incremento en un 85% en las llamadas relacionadas a incidentes de violencia contra las mujeres y falta de registros no nos queda otra que organizarnos y tomar medidas en lo que la autoridad mejora su trabajo mujeres no tengan miedo de extremar precauciones si perciben que algo está fuera de lo normal aprende a reconocer caras nombres autos de vecinos y demás detalles que te puedan ayudar a saber cuando algo es diferente no circules por lugares solos o poco iluminados y haz algo al respecto si se trata de la entrada de tu casa o lugar de trabajo mantén comunicación con familiares y amigos hazles saber tu rutina planes y agenda para que estén al tanto de tus actividades coloca una mirilla en la puerta de tu casa y hazte a la costumbre de nunca estar sola en el coche o con los seguros arriba protege tus datos en la correspondencia con la comida para llevar y no des demasiada información que te ponga en desventaja ante los demás ten a la mano el teléfono con suficiente batería y no camines distraída recuerda que un delincuente siempre se acercará a las presas fáciles y sin riesgo recuerda que tu voz es tu mejor herramienta grita o arme un escándalo si es necesario con suerte más mexicanos ayudaremos y acudiremos a apoyarte pero bueno mientras esto pasa vamos con Freddy Cosea que tiene más información el ingenio la visión la creatividad de los mexicanos siempre ha estado presente inclusive en la industria de la construcción dos grandes inventos mexicanos han tenido lugar en el terreno de la construcción se trata del concreto traslúcido y de la tridilosa el primero de ellos vio la luz en 2005 los ingenieros civiles Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván Cáceres de entonces 26 y 25 años respectivamente lanzaron este concreto que permite pasar la luz y que además es mucho más liviano y resistente que el concreto convencional ofrece iluminación en casas y edificios donde la corriente eléctrica no es buena además de sus características estéticas si bien este tipo de tecnología no ha sido muy utilizada desde su invención se prevé que en el futuro se utilicen construcciones de todo el mundo por sus características tan únicas y ahora hablemos de la tridilosa el ingeniero Everto Castillo la creó en 1966 es un sistema estructural tridimensional mixto hecho de acero y concreto reduce el material empleado sin comprometer la estructura de las construcciones eficiente y versátil en principio fue recibido con escepticismo por lo que el propio Everto Castillo se vio obligado a probar frente a una gran audiencia la resistencia de su invento por ello ordenó que se colocara un camión de más de 50 toneladas encima de una construcción hecha en su totalidad de tridilosa desde entonces se ha utilizado en edificios puentes domos y naves industriales Xochitl vive en Chiapas a sus 8 años se dio cuenta de que las personas talan árboles para conseguir leña pues los calentadores de gas son muy caros así que hizo un calentador solar con materiales reciclados por su diseño ganó el primer reconocimiento a la mujer que entrega el Instituto de Ciencia Nuclear de la UNAM hoy es nuestra rifada del día y de verdad es un ejemplo una fregona aquí le rendimos un momento Xochitl Guadalope Cruz López como hay personas de bajo recurso y no tienen para comprar los calentadores entonces lo que hacen es talar los árboles para conservar la leña lo que hice fue hacer este calentador de agua para que las personas de bajo recurso no talen los árboles que esto hace que el calentamiento global se vaya calentando más me siento muy feliz por haber ganado esos premios nunca me imaginé que iba a llegar hasta ahí me llevó dos semanas hacer el calentador con materiales reciclados lo subí a mi techo pero no en cualquier lado sino en donde le pegue el sol todo el día esta es la entrada la entrada del agua para que aquí cinco botes se llenen y aquí otros cinco cuando se caliente todo esto abre la llave y se vaya al baño para bañarnos si se bañan rápido puede durar hasta dos personas pero si se bañan de esos lentos lentes pues solo para una ¿cómo te dañan? ¿frácil o no? rápido para que dure para mí en su conferencia matutina desde Nuevo León el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que establecerán una estrecha coordinación entre las autoridades locales y el gobierno federal para enfrentar el problema de la inseguridad en la entidad para enfrentar el problema de la inseguridad es muy importante fundamental atender las causas que originan el problema de la inseguridad y de la violencia esto es que haya oportunidades de trabajo que mejoren los salarios que haya acceso a la educación a la salud que haya bienestar que se atienda de manera especial a los jóvenes que se fortalezcan los valores culturales morales espirituales y que se informe se oriente mucho a los jóvenes se registró una nueva fuga de combustible en Tlahuelilpan Hidalgo luego de más de una hora de trabajos personal de Pemex logró sellar la toma esta vez no se acercó la población a la zona en el marco de la celebración del centésimo sexto aniversario del ejército mexicano el presidente López Obrador aseguró que el país necesita las fuerzas armadas para que marinos y soldados doten de la disciplina que se necesita para garantizar la seguridad de los mexicanos la noche de este martes 19 de febrero se pudo apreciar el fenómeno de la luna de nieve se trata de la superluna más grande y brillante del año se llama la superluna de nieve porque su aparición coincide con los meses de nevadas en Europa y América y se produce cuando la órbita de la luna está más cerca de la tierra en Chiapas cámaras de seguridad captaron el momento en que un presunto integrante de la Mara Salvatrucha asesina a un comerciante tras el crimen y el intentar huir privó de la vida dos policías a quienes disparó a sangre fría ¡Quique! ¡Ah, sí, cierto! ¡Un gran invento! ¡Tu foto! ¡Enseñame tu foto! ¡Quique! Como les cuento que un gran invento de un mexicano la televisión a color le permitió a Guillermo González Camarena alcanzar hasta las estrellas y el canal de las estrellas también ¡Eh! ¡Gó! Con el invento y la patente de su sistema de televisión a color Guillermo González Camarena generó una influencia social, económica y política En 1951 el presidente de México Miguel Alemán le otorga a él y a Emilio Azcárraga Vida Urreta las concesiones de la televisión mexicana El sistema tricomático de secuencias de campos de González Camarena fue tan popular que llegó al espacio La transmisión a color puso el nombre de México en alto y su invento fue utilizado hasta por la NASA en investigaciones espaciales una de ellas la misión Apolo 11 a la Luna en 1969 En 1979 el sistema de televisión en color secuencial de campo similar a su sistema tricolor se utilizó en la misión Voyager para tomar fotografías y videos de Júpiter Estados Unidos tenía su sistema NTSC pero la electrónica de la época era compleja para implementarla en una misión a una distancia tan lejana de la Tierra Para hacerlo más simple se utilizó el probado sistema de color tricolor de González Camarena que se patentó en ese país con lo que pudo observarse en plenitud a Júpiter ¿Cuántas cosas han pasado por la televisión a color? Enséñales tu voto a chiquito Está a color Está a color Está a sepia ¿No? Todavía No, pero ella La película No sabe la gente de lo que estamos hablando pero mejor les cuento que la televisión a color ha sido muy importante es más ahorita a los niños tú les pones una película en blanco y negro y yo creo que es más hasta por eso Roma Estaba viendo algo que de verdad me sorprendió muchísimo Toy Story 1 Toy Story 2 y Toy Story 3 de la primera animación que hicieron los estudios Pixar a la última animación hay un mundo de diferencia es una cosa impresionante parece diferente película Y debo de reconocer algo que a mí la verdad nunca me tocó la televisión en blanco y negro ver Roma me costó mucho trabajo por eso Sí Mucho trabajo no estoy acostumbrada Bueno Pero nosotros como que la generación milenial como que relacionamos blanco y negro con algo artístico o sea siempre los filtros blanco y negro es como Bueno, pero por ejemplo la película ¿Cómo se llama? El artista que también fue nominada hace unos que no hablaba ni nada no tenía odio también me costó al principio pero a Sergio Goy también le costó No, no, por favor Ya, no, por favor Ya, no, por favor Ya, todo el día saca a Sergio Goy Hay que cuidarlo para que me digas con él Como anécdota No me voy a pegar como a la novia No, sí, no Oye, como anécdota un día les digo oigan hay una película buenísima de Cantinflas se llama Ahí está el detalle que se me hace de verdad una genialidad ¿No? Entonces mis hijos se sentaron y en los cinco minutos los tres estaban dormidos Pues sí Es que no lo entienden a ese tipo de humor además de todo No, pero además vieron el blanco y negro y dijeron Ah, es de tus tiempos No, 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 no es de mis tiempos Les hubieras puesto la vuelta al mundo La vuelta al mundo que ya está en color y que fue una producción de Hollywood que fue la más famosa de Cantinflas finalmente No es de tus tiempos Tú eras del tiempo de los pincas Tú estabas con los hermanos Luguer ahí De tus tiempos eran las cuevas Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión